Hace una flor un día en el camino Que apareció marrachita y de su cara Ya casi impalida ahoga de un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla De aquella flor que te da los dos A la que cuido hoy con toda ella Recupero el color que había perdido Porque encontró un cuidador que había Le fui poniendo un poquito de amor La que abrigando en mi alma Y el invierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le rompe el color Para que nunca se vaya De aquella flor surgieron tantas cosas Hace el amor que ella se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor La que abrigando en mi alma La que abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que nadie le rompe el color Para que nadie le rompe el color Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Muchas gracias Con permiso, gracias No se vale